Caso cerrado Newtys demanda a Janelys y Jennifer, que son la esposa y la hija del hombre que la embarazó. Ella tiene siete meses de embarazo y exige una orden de alejamiento porque alega que estas mujeres, especialmente la mamá, la llama, la acosa, la insulta, la molesta. Vamos a invitar a que pase el señor Félix, que de fin y al cabo es el que debiera estar paradito aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Señora, doctora, disculpe, yo lo que tengo que decir es que yo estoy bien aguchornado, bien apenado con esta situación que se ha creado. Usted ve acá, mi esposa, mi hija, mi familia, lo que más yo quiero en la vida. Se nota. La gente que yo estoy capaz de hacer cualquier cosa por ahí, o qué sacrificio. Mira cómo están, están bien indignadas, bien apenadas. Pero dígame usted nada, porque usted sabe lo que vale un condón. Sí, sí, cómo no, yo sé. ¿Sabe lo que vale, no? Yo estoy bien consciente. Es unos pesitos. Yo estoy bien consciente de eso y le estoy diciendo que estoy reconociendo mi error, que yo soy el único culpable. Yo se lo he dicho a ella, que lo he dicho, que traten de entender. ¿Entender qué? Tenemos que lograr un entendimiento. ¿Que tú quieres que te le cuide al niño? ¿Que tú le cuide al niño? ¿También quiere? Hay una situación, pero hay una muchacha que también tiene su situación. A mí no me interesa. No, y querido, tú. ¿Tienes responsabilidad? ¿Tú quedaste conmigo que me ibas a ayudar? Yo voy a quedar, yo, mi responsabilidad como hombre, yo no la voy a dejar de cumplir. Sin dejar de atender mi familia, yo tengo que atenderla a ella, yo tengo que ver hasta las últimas consecuencias el mental error que he cometido y lo voy a hacer. De alguna manera ahora. ¿Tienes todas las condiciones que ponen, que tú no veas al niño, que vea el cheque y nada más? O sea, ¿tú estás dispuesto a no ver a esta criatura? Y que diga la muchacha, no, 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 no estoy dispuesto a la criatura de que conozca a su padre, de que tenga una relación, porque a ella le molesta. No, no, yo no estoy dispuesto a eso. ¿Y para las cuestiones que tu hija esté involucrada en este problema? Si esto es un problema de niños. Es verdad, tiene razón, tiene razón. ¿Por qué tu hija tiene que estar metida en todo este lío? ¿Esto es chanchuillo? Porque soy parte de la familia también y tengo tanto derecho como yo. No me metan en la cabeza, si usted se fue manejando lo que está. También lo tengo. Usted tiene razón, yo lo estoy viendo igual que usted, eso no debiera ser. ¿No estás fuera de control? Fuera de control estamos. No estoy fuera de control. ¿Tú sabes que no te van a perdonar jamás? Estoy pidiendo su ayuda para que usted... ¿Tú sabes que no te va a perdonar jamás? Que tu relación va a ser un suplicio de ahora en adelante. Que te va a sacar en cara esto todos los días. Y que te va a convertir en clavo de tu error. ¿O no lo sabías? Así mismo, más o menos, la estoy viendo. ¿Qué estás viendo? ¿Qué cosa? Tiene razón usted, doctora. De los errores uno se tiene que responsabilizar. O sea, no sé qué tipo de reconciliación va a haber aquí, porque para haber una reconciliación tiene que haber un verdadero perdón y retomar la vida de ahora en adelante, pase lo que pase. Mire, doctora, yo quiero mucho a mi papá. Es verdad que lo que pasó, es verdad pasó, pero ella no puede estar todo el tiempo. Molestándonos, que ustedes no lo crean. ¿Cómo? Está todo el tiempo. Es una molestia, es un insulto para mis otros. Cállate, muchacha, ella no está insultándote a ti. Ella está buscando el apoyo que tiene derecho. Pero que no hubiese pensado que no lo hubiese hecho. Ella no tenía que pensar. Y tú, a ver, ella no está casada contigo. Tú me estás entendiendo. Pero que está casando de mamá es él. Aquí lo único que tenía que pensar era él. Y no pensó. Cuando tú hablas de abrir las patas, tú tienes que pensar que aquel que no tenía que haber metido nada era él. ¿Y si lo me lleva? Con gorrito. Entonces, ¿por qué tú vienes a reclamar e insultar quien no merece el insulto? Yo no quiero nada con él, pero se tiene que responsabilizar de eso. Nosotros le dijimos con él. ¿Y quién te ha dicho que te mande el cheque por correo? Pero no quieres que hable, mamá. Dios lo bendiga. ¿Cómo va a ser con él? ¿Cómo va a ser con un mes de nacido? ¿Cómo va a ser con un mes de nacido? Con un mes de nacido no puede hablar con el niño, no puede ir a ver. Pero esta rosa con él lleva a la vida. Es una maravilla tuya. ¿Y qué es lo que tú quieres? Oye, con ella no te metas. Cállate. A ella tiene que decirle nada. ¿Qué podrá decirle? Igualita a la madre. Y tú la santa de la... Yo no soy santa, yo no quiero a tu marido, pero se tiene que ocupar de mí. No, pero no sé que lo hiciste. Pero él no va a ser... Por favor, por favor, mira. Yo soy hija única. Ya no lo vas a hacer. Ese es el problema. Pero para mí eso no va a ser. Ahí tiene un hermanito. No, ese no es hermano de él. Perdóname, esa criaturita lleva la mitad de tu sangre. Es verdad, pero ella no es mi mamá, no me entiendes. Yo no quiero ser tu mamá. Pero ella no quiere ser tu mamá. No, la ampare la ventrilla. Es que el que lleva en su viejo es tu medio hermano. No importa. Podrá ser mi medio hermano, yo lo querré con la vida, pero... Lo que han hecho ellos dos. No tiene perdón, ¿verdad? No, doctora. ¿Estás oyendo? No tiene perdón. Y no tiene perdón. ¿Sabe lo que no tiene perdón? Que ustedes involucren a esa muchachita en un problema que es de ustedes dos. Son buenos... Eso es lo que no tiene perdón. Y eso es lo que me demuestra a mí. Es que tú eres muy mala madre. Y tú eres muy flojo. Muy flojo. Decisión del caso. Te concedo la orden de alejamiento si la llaman. Gracias, doctora. Directa o indirectamente, si se le acercan a 500 pies, si la molestan de cualquier manera, por correo, por teléfono, por texto, por telepatía... Gracias. ...van a ir presas. ¿Me estás escuchando? Tú, que eres la adulta en este caso, no la molestes más. Y ella se puede molestarnos a nosotros. Yo no sé. Tráeme la prueba de que ella te molesta. ¿Sabes por qué estoy concediéndola? Porque tú te miraste y le dijiste, te voy a llamar hasta que te desaparezcas. Por eso la estoy concediendo. No la molestes para ella. Porque tú admitiste. Esa es la decisión. He dicho. ¡Caso se da! ¡Ande, confiado! ¡Es un día que se lo pase! ¡Es un día que se lo despegó! ¡Y que Dios nos ampare hasta el próximo día! Luna de miel insólita. Y les provoca un organismo vía telefónica. Donde un intercambio... La que mantiene la casa soy yo. En caso cerrado. Este lunes, a las 4, 3 centro. Por Telemundo.